Contacto, vamos a complacer esta canción que nos está solicitando la gente que anda bailando esta noche Se llama El Pule de Agua Fresca, vámonos, petición, échale bonito, desee Pule de Agua Fresca, y borralito y tacatero Antes que amanezca y está bajo el soltero A la luz coqueta de una estrella mañanera El sembrado se va por la vereda El sembrado se va y la yunta espera Canta en la salota y el caballo alegre paso Canta en la salota musicalizando el beso Ese beso diario, beso de hombres solitier En un surco de café, su maíz encierro En un surco de fe, tu amor en tierra Pule de Agua Fresca, y borralito y tacatero Antes que amanezca y está bajo el soltero A la luz coqueta de una estrella mañanera El sembrado se va por la vereda El sembrado se va y la yunta espera En un surco de fe, su maíz encierro En un surco de fe, su amor en tierra Arriba Sabana y sus pueblos, siguen contentos Complaciendo esa bonita canción esta noche Sigan se divirtiendo, bonita noche, contacto norte Seguimos, avanzamos ¡Gracias! ¡Gracias!